... Esta semana se inauguró el Centro Cultural de la Ciencia, ubicado en el Polo Científico-Tecnológico, en el complejo que integra el CONICET y el Ministerio de Ciencia. Estamos a la entrada de una de las salas de Lugar a Dudas, el espacio interactivo del Centro Cultural de la Ciencia, un espacio donde te vas a encontrar con módulos para jugar la ciencia, para entender la ciencia, en particular esta es la entrada de la sala del tiempo, que remite a un cine de época, a un cine retro, a un cine de tipo Volver al Futuro. Dentro del equipo de realización del Centro Cultural y de Lugar a Dudas, hay muchos científicos participando, los guías son estudiantes de ciencias, los contenidistas, la gente que se ocupa del proyecto educativo son científicos. Los temas que tratamos en las salas son muy específicos y obviamente están por fuera de lo que nosotros podemos llegar a saber. Y tuvimos que consultar permanentemente a grandes científicos o grandes referentes de distintos temas. Por un lado tenemos un Consejo Asesor Internacional, formado por museógrafos o científicos del Parque Explora de Colombia, del Exploratorium de San Francisco, del San Diego Science Center de Estados Unidos. Pero además hemos convocado a científicos locales que nos ayudaron muchísimo. un concepto siempre muy difícil de comunicar y entender ese concepto de la física cuántica. Y la verdad que nuestro asesor en este caso fue el capo de la física cuántica, de Juan Pablo Paz, que dicho sea de paso, además acaba de ser nombrado investigador de la Nación. Así que, pavada del asesor tenemos. Yo espero que el centro sea un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro entre la ciencia y la sociedad, entre los periodistas, los científicos y el público, entre los científicos y los científicos, ¿por qué no? Que también participen activamente de actividades de comunicación de la ciencia. Que finalmente se convierta en un lugar de acceso normal. ¿Dónde nos encontramos? Vamos al centro cultural a tomar algo, a ver qué hay en las salas, a ver si hay alguna charla, algún concierto, que de a poco se vaya tornando realidad el concepto de centro cultural de la ciencia. La gente entiende que es un centro cultural. Me parece que es responsabilidad nuestra, entiendan también de qué se trata que este centro cultural sea de la ciencia. A mí me gustaría que este centro se convierta en un ícono y un referente de la ciudad de Buenos Aires. El país no cuenta con un museo interactivo de ciencia nacional. Hay museos interactivos que son privados, u otros que dependen de universidades, pero no tenemos, esta es la primera vez en la historia de nuestro país, que vamos a contar con un museo interactivo de ciencia nacional. LACA 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 Gracias por ver el video.